Y en los viernes de Salsa en 90 Minutos, Gerardo Quintero habló con una destacada artista vallecaucana que triunfa en Europa y ahora presenta su apuesta para la Feria de Calibón. Así es Kelly, y a propósito, nuestro compañero Gerardo Quintero lanzará hoy en la Feria Internacional de Libros su obra Ecoagey, historias salseras de rumba y nostalgia caleña a las 7 de la noche en el Auditorio Cali Imaginada. Mucho Ache para Gerardo. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de la Salsa en 90 Minutos? Hoy nos encontramos en un icónico sitio de la Salsa caleña, en Libaniel, que muy pronto será reinaugurado. Y me encuentro con una talentosa artista vallecaucana, Benicia Cárdenas. Bienvenida a Benicia en 90 Minutos. ¿Qué tal Gerardo? Bueno, súper contenta de estar aquí compartiendo con todo tu público salsero. ¿Cómo es ese tránsito que haces del baile a cantar? Inicié en un programa concurso aquí en la ciudad de Cali, en el Teatro Al Aire Libre Los Cristales, Soneros 2 de Cañaveral Televisión. Ahí inició mi carrera como cantante. El premio me lo dio nada más y nada menos que el maestro Jairo Varela. La fortuna me lleva a Italia y ahí, después de algún tiempo, grabo mi primer CD, mi primer CD para tocar y bailar. ¿Hay una afinidad con el tema del Bugalú? ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Benis Bugalú es el tema que estamos promocionando precisamente ahora. Cuando estábamos grabando este tema, le pedimos al maestro Jorge Herrera, que es también el productor de este CD, que realizar una canción que me identificara. Y como él ya conoce mi época como bailarina, me conocía mi faceta de bailarina y de cantante, entonces escribió esta canción, Benis Bugalú, que yo creo que me identifica perfectamente. Benis, ¿y esa apuesta de Bugalú, de Benis Bugalú, es tu apuesta para la Feria de Cali o qué estás pensando para esta época de fin de año? Cuando tú escuchas el ritmo ya te hace mover, ya es muy inmediato, entonces estamos apostándole a la Feria de Cali con ese ritmo. Benis Bugalú, ven y gózatelo tú, lo baila la juventud, es el Benis Bugalú. Y es Benis Cárdenas, talento vallecaucano de exportación. Gracias Benis por estar en 90 Minutos. Gracias Gerardo y todo el público salsero, bueno, los invito a que descubran mi música y que me sigan por todas mis redes sociales.